El director de la Escuela Normal, Manuel Ávila Camacho, Ramiro Torres, señala que aún y cuando no se perdió muchas clases en los paros de las semanas atrás por parte de los estudiantes, esto en el caso de Ayotzinapa, se analiza la posibilidad de reponer un día y este podría darse en un sábado. Sí, bueno, de hecho yo les comentaba, en realidad solamente suspendimos actividades regulares los días, pero incluso en esos días los chicos estuvieron trabajando, aprovechando las TICs que hoy día son la base para el trabajo, entonces estuvieron realizando actividades, sin embargo, estamos programando ya la recuperación formal mediante la entrega de trabajos, que lo vamos a realizar, probablemente sea solo un día de trabajo, un día que todavía no lo fijamos, todavía no fijamos la fecha, pero no estamos trabajando. Estamos por concluir el semestre a mediados, la tercera semana de enero, no tengo la fecha precisa, es veintitantos, y antes de concluir el semestre tendremos quizá algún sábado para trabajar y recuperar esta suspensión de actividades. La verdad, ahorita los chicos están en periodo de prácticas, eso ha sido motivo para que esté un poco en impase esta situación, sin embargo, yo creo que tendremos que seguir manifestando nuestra adhesión a esta situación, la solidaridad con los jóvenes, con la normalidad de Ayotzinapa, sin embargo, tenemos que buscar maneras distintas, yo creo, para poder continuar manifestándonos. Con imágenes de Alberto Hernández para B15 Noticias, Oscar Hernández.